Nosotros tenemos un barril de alcohol isopropílico que nosotros podemos hacer el hand sanitizer. La cosa es, tú sabes, es verdad, ahora para coger el alcohol isopropílico es muy difícil y nosotros estamos tratando para coger más, para hacer más hand sanitizer para la ciudad de Jailia y para la ciudad de Miami si es posible, tú sabes, pero es difícil para coger los ingredientes. Tienen los recursos que tienen para poder ayudar a las personas, como ahora no se encuentra el alcohol en ninguna parte por las tiendas, yo creo que es bueno lo que están haciendo, usando lo que tienen para poder ayudar a las personas. Nada, no hay nada en ningún lugar, ni desinfectante de spray, ni antibacterial, nada, no hay nada, solo jabón, gracias a Dios. Yo vine a las 12 y media más o menos por ahí, ya unos 45 minutos, por lo menos a ver si cogemos algo que estamos entre los primeros. Lo que estamos pasando ahora mismo en el país es una crisis muy fuerte, que estamos viendo que el virus de coronavirus está afectando a mucha gente, especialmente la gente que está en la tercera edad.